Música La ley, 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 la Me llamo mi madera y lo vivo como otra Dale, 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 dale Dale, 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 dale Pero siempre soy a vida, la gira, la cantadora Tengo mis niños y mi mar, ya lo de más no me importa Tengo a mi niño y mi madre, lo demás ya no me importa Mi niña son mi alegría, mi madre yo voy luchando No quiero que nadie partiera aunque me estén criticando No quiero que nadie partiera aunque me estén criticando No quiero que nadie partiera aunque me estén criticando No quiero que nadie partiera aunque me estén criticando Gracias.